Llega el verano. Toca planificar nuestras vacaciones y, sobre todo, ser conscientes de las precauciones que debemos tomar dependiendo de nuestro lugar de destino. Vacunarse, hidratarse y protegerse del sol son pasos necesarios para evitar dolencias cuando se viaja al extranjero. Según recomienda la unidad del viajero del Hospital Cima de Sanitas, las picaduras, problemas intestinales e insolaciones son las dolencias más comunes cuando se viaja. Por eso es importante tener precaución con la alimentación, usar repelentes y protección frente al sol, así como una correcta hidratación.